Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Comoz. Y, atención, bueno Víctor, muchas gracias por ya, después de tres años que nos vemos por aquí, gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, supongo que te suena de qué va esto. Hablo con gente que está en el mundo del básquet, me da igual si es entrenador, jugador, y es conocer tu punto de vista del básquet. Has estado en el San Pep, Badolona es una experiencia, estás en el SES, dos subfrunteros, ¿qué es ser coordinador? Una locura. Lo primero es una locura, porque precisamente se trata de eso, de coordinar unos equipos de trabajo que se inician en que quieren cooperar, pero acaban por no cooperar, por los egoísmos propios y por las propias circunstancias de la temporada, y tú tienes que estar en el día a día, pues para que todo el mundo entienda que lo suyo es importante, pero lo del resto también, para que haya una línea de trabajo, aunque a veces ellos incluso dudan, pero que tú vas dando porque al final quieres unos elementos comunes, no puedes hacer ningún tipo de distinción, te tienes que coordinar también con la Junta, con el resto de elementos del club, desde la secretaría, marketing, comunicación, con lo cual es casi casi un trabajo mucho más profesional de lo que la gente se cree y mucho más importante de lo que muchos clubes a veces contemplan. ¿Y qué define el coordinador? ¿Cómo se juega, cómo se forma? ¿Quién quiere aprender cada categoría? ¿Lídeas con entrenadores y conjuntas? ¿Lídeas con padres? ¿Lídeas con todo el mundo? Es diferente el papel del coordinador que el director técnico. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Para mí un coordinador estaría pues haciendo esas tareas de coordinación, de elaborar unas rotaciones de jugadores, hacer un seguimiento, estar pendiente de scouting, detectar posibles problemas y comunicarlos al director técnico, que es el que tendría que estar a corriente de todo eso, pero que evidentemente no podemos estar en tres o cuatro sitios a la vez, entonces el director técnico tiene que marcar una serie de pautas para que haya una manera de jugar común, puede ser que sean unas directrices más o menos generales, pues las maneras de defender, las maneras de atacar, unos conceptos generales, establecer cuál es el criterio del club, si va a ser más de competición, si va a ser más social, si van a subir todos los jugadores, tienes que estar en contacto con la junta porque evidentemente tú te tienes que sentir respaldado en tus decisiones sin estar continuamente pues teniendo que estar valorado o pidiendo opinión y al mismo tiempo los padres, es un elemento fundamental en el que los padres, todas las familias entiendan, las de los buenos que siempre están muy contentos y las de los que no son tan buenos, no tienen tan calidad, pues también tienen que entender en dónde están. Perfecto. ¿Y cuál es el criterio técnico, táctico, estratégico que tiene, que te gusta a ti? Porque una cosa es lo que te gusta a ti y otra cosa lo que puedes implementar, me imagino. Yo creo que lo que me gustaría a mí como entrenador es una cosa. Sí, luego la realidad te pone donde te pone. No, 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 o sea, como entrenador yo tengo muy claro lo que voy a querer de mi equipo. Otra cosa es como director técnico. Como director técnico. Tiene que haber, esto por categorías, hay un trabajo que es común, que debería ser común posiblemente a todos los clubes, que es lo que debe ser un jugador mini, pues votar con las dos manos, correctamente, una serie de cambios, posiciones defensivas y tal. Esto es común a todos. Luego, que quiero defender más arriba, menos arriba, quiero defender una línea de pase abierta o cerrada o cómo voy a establecer el sistema de ayudas, pues ya esto ya es más de que empecemos a centrar el director técnico con cada entrenador, en función de las características de cada equipo. ¿Por qué? Porque cada generación tiene diferencias. Hay generaciones que no salen con cuatro o cinco chicos muy, muy altos, que van a tener unas limitaciones, que les vamos a pedir, aparentemente lo mismo, pero que vamos a entender que van a necesitar más tiempo, otro tipo de trabajo, etc. Entonces, esa es la parte a lo mejor del director técnico, de leer qué es lo que tengo y decirle al entrenador, no, viste lo del año pasado, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer de esta otra manera, vas a tener estos otros tiempos, vas a tener estos otros métodos, ¿no? También creo que los directores técnicos normalmente deberíamos tener algo más de experiencia que los entrenadores en pista para poder ver qué planificamos y cómo lo vamos a hacer y que ellos tengan estas ideas y herramientas que se las vamos a hacer creer que son suyas y que ellos también van a descubrir. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. O implementar en los equipos. ¿Y qué es más importante? ¿Llevar equipos al máximo nivel o llevar jugadores al equipo al senior? Para mí, en cualquier club, sería llevar jugadores a su más alto nivel, porque eso te va a poner en camino de que los de más alto nivel en sus últimas etapas lo tengan más fácil el acceso a categoría senior de un alto nivel de rendimiento. Pero si tú vas a buscar la mejora continua del jugador desde pequeño, pues ya estás encaminándolo a que lleguen las mejores condiciones posibles al senior. ¿Y cómo gestionamos los padres? ¿Cómo se gestionan? Porque el SES es un club duro, tiene un equipo por año y hay cortes. Ya lo he discutido con todo el mundo y hay cortes. No me gusta, pero así es el mercado. O sea, o te cortan por arriba o te cortan por abajo. Me quedó claro con Pedro Alonso, me lo explicó. Vale, es lo que hay. ¿Cómo gestionas esto? Dices, tengo 12 jugadores, sé que dos son buenísimos y dos son muy malos. ¿Cómo no gestionas que los dos muy buenos ya te vayan y echar a los dos muy malos? Claro, porque al final yo creo que en el caso de, ya no del SES, en cualquier sitio, realidad. O sea, la realidad tiene que ser en el día a día. Tiene que haber una coherencia del trabajo diario del entrenador. Para eso es muy importante la presencia de los entrenadores, de los directores técnicos en muchos de los entrenamientos. Tiene que haber una realidad y una coherencia en los partidos. No tiene mucho sentido que un jugador que pensamos que a lo mejor no va a tener tanta calidad, que estemos dando 30 minutos, porque sí, no, es que ya, pero al final esto tiene una fecha de caducidad. Y en esa parte de realidad, pues habrá que ir dando también una serie de avisos a las familias en un sentido o en el otro. Entonces sí que es verdad que el SES, como muchos otros clubes de este nivel intermedio alto, pues nuestra lucha es que los buenos vean que tienen un proyecto de futuro, que tienen unos medios, para mí yo creo que es la palabra clave, ¿no? Poner unos medios de preparaciones físicas, de tecnificaciones, de una progresión con el equipo en categoría superior, de una posible llegada a un senior, que digas, bueno, a lo mejor gano un poquito yéndome a otro club, pero aquí tengo una seguridad de que esto lo voy a hacer aquí, ¿no? El resto, pues cuando llega el momento, yo creo que es una frase que repito mucho, incluso ningún padre queremos ver sufrir a nuestro hijo. Entonces cuando llega mayo-junio, que es un momento muy complicado, y esto se lo explicas a los padres, decir, mira, lo podríamos dejar, pero no va a jugar o se va a haber superado o no va a ser feliz jugando, ellos mismos dicen, pues es verdad. A ver, yo he pasado por esto y está el padre que dices, bueno, vale, pues me voy a jugar a otro sitio. ¿Hay padres que reaccionen mal? ¿Y cómo lo llevas? Eh, bueno. Yo puedo estar de acuerdo contigo, ¿no? Con las decisiones que tomas, pero partimos de la base que tú buscas lo mejor para tu club, sin maldad aparente, claro, evidentemente. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo...? No, no, ni aparente, sin maldad. Sin maldad, por favor. Busco las mejores condiciones posibles para todos los jugadores y que estos las tengan. En este país todos somos entrenadores, todos somos presidentes de España, todos somos... Y al final hay gente que se ha de más que yo. Tú se ha de más que yo de básquet, por pura estadística de más tiempo, ¿cómo gestionar a los padres desgustados? Intentándole explicar en el momento de la reunión, para mí sí que es importante estas reuniones previas en las semanas anteriores con entrenadores, si ya lo tenemos claro, pues empezar a dar una serie de pistas que sean entrenos en partidos, de decir, uy, no está jugando, oye este cambio, bueno, pues... Y además que los entrenadores ahí saben que cualquier cosa ya pueden venir a hablar conmigo y llega el momento de intentarlos entender como padres. Entonces, queremos proteger, entonces, pues sí, hay momentos que tienes que aguantar el chaparrón y decir, bueno, es una decisión, no va a continuar, es un mal rato, pero sabes que estás haciendo lo mejor para el chaval, en ese caso. Y aparte, si se juegan las categorías muy altas, con lo cual, al final, tú puedes creer mucho a tu hijo, pero al final esas estadísticas cantas, si ves que tu hijo juega 5 metros por partido, hombre, algo pasa también. Y que no es un partido, es que son 30 partidos. Sí, sí, ves la media y dices, metros por partido, 5. Bueno, y cuando pasa, vamos a dejar de esta parte negativa. Un detalle, al final, si los padres que en un momento se malhumoran porque es que me lo echas, y porque el mío, e incluso se llegan a comparar, es que tú no has visto y tal, es una guerra que normalmente no entro. No, 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 vas a perder. Sí, 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 no, no voy a entrar nunca a comparar ni a hablar de otros. Yo te daré los motivos por los cuales tu hijo no sigue y ya está. Pero a partir de ahí también intentamos darles puertas de salida. Es decir, mira, en este otro sitio... Entonces, cuando ellos se dan cuenta de decir, oye, pues es verdad, si al final va a querer jugar en este otro sitio, y va a jugar más minutos, y va a ser importante, y va a venir con una sonrisa, el momento que hacen ese clic, hacemos ese clic, ya está, no hay más. Perfecto, vale. Es muy jodido echar a alguien. También, a mí me costaría un huevo. Pero si quieres jugar arriba, es lo que te decía, no me gusta, pero es así. O cortas por arriba o cortas por abajo. Y si dejas, al final se te van los buenos. Y que luego... Y pasa al sese, se ha ido la gente buena. Sí, 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 ahí está claro. Cuando ese salto es a un club que realmente pone unos medios muy diferenciales respecto al sese, bueno, pues lo entiendes, incluso dices, bueno, es que es lo que tocaba, es lo mejor. Pero cuando vamos de iguales, y de iguales es, ya, pues no vamos a decir nombres de clubes, pero hay la gran mayoría de clubes de Barcelona que están en preferente, que tienen los mismos o menos medios que nosotros, es cuando se hacen duro para el director técnico. Es decir, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Yo tengo que decir al Barça o al Juventud. No hay nada que decir. No hay nada que decir. San Pep. Matarón. Pero en estos dos casos, ahora mismo las situaciones, la distancia, las condiciones, tampoco son muy diferentes, dependiendo incluso de la generación. Lo que más nos encontramos es, o por parte de otros clubes, pues una insistencia que al final, claro, hacen creer al jugador y al entorno del jugador, que es el nuevo Michael Jordan, y que nosotros en el sese no hemos sabido ver, o por un grupo de amistades que han arrastrado al jugador. Por el resto, normalmente intentamos lucharlo al máximo porque estén aquí. Vale. No, no, es que hay cambios que, insisto, o sea, viene el Barça a buscar a mi hijo y le dirá que no puedo ser de Juventud. Pero bueno, en la Juventud les diría, hombre, si a él le hace ilusión, vale, pero forzar ciertos cambios para dar al jugar en la misma categoría, dices, hombre. Y que luego hay un valor, no nuestro, sino yo creo que del que es tu club de origen, que es esa seguridad. Ese club te conoce, ese club te está poniendo los medios, incluso a nivel de la familia, decir en un momento, oye, nos dijiste en junio que íbamos a hacer A, B y C. Queremos que esto sea así, ¿no? Entonces, esa seguridad de que vamos a estar en unas categorías, vas a tener una progresión, que te vamos a dar puertas, yo creo que es lo que debe hacer que ese jugador se quiera quedar en el club. ¿Y cómo es de duro tener, porque creo que la última vez, menos en la categoría de medio hijo, que todos están en preferente. ¿Cuánto cuesta tener preferente? Porque no todo es entrenar, porque hay hija. ¿Cómo consigues que el scouting sea bueno, la pieza que te falta? ¿Cómo es difícil tener todos en preferente? O la categoría más alta. Es muy difícil. Yo creo que ahora también todos los clubes estamos en una situación excepcional, porque a través del COVID, la preferente B se ha abierto a aproximadamente unos 24 equipos, cuando lo normal serían 8. Sí, ahora hay un chante de... Aún así, creo que los equipos que tenemos en preferente igualmente estarían. Nuestro junior A, nuestro KDTA, nuestro infantil femenino, estarían exactamente igual en preferente. En el caso de los dos masculinos, bueno, de los tres equipos exactamente igual, yo creo que es, son generaciones que ya han nacido desde abajo, con una serie de niños que tenían unas condiciones físicas muy buenas, que las familias han creído lo que estamos haciendo, han creído en el trabajo, cuando, diría, de las 36 familias que forman parte de los tres equipos, cuando hemos dicho, oye, que hay un cuarto de día en treno, han entrenado, cuando hemos dicho, hay que subir para el equipo superior, pero no vas a jugar, pero vas a ir a entrenar, han venido a entrenar. Entonces, yo creo que estos tres equipos de preferente son consecuencia de un trabajo por parte de todos, empezando por los mismos jugadores. O sea, se han ido a entrenar donde ha hecho falta. En momentos de COVID, todos los entrenadores que han tenido y los mejores jugadores han estado, entonces, yo creo que es consecuencia. Aparte que físicamente pueden competir en preferente, que es un hecho diferencial, yo creo que es un hecho diferencial. Cuando antes hablábamos de que cortamos jugadores y a veces es en categorías muy pequeños, porque no tenemos un equipo C, vamos a decirle social, donde podemos poner, bueno, es que parte de nuestro trabajo es detectar, hay niños, pues, yo siempre también pongo el mismo ejemplo, hay niños que están en clase y son un 9 en lengua castellana, inglés, matemáticas, y el padre está súper contento y hay otros padres que estamos muy contentos porque mi hijo hace los 100 metros en 12 segundos. Entonces, igual que yo tengo que aceptar que mi hijo no es bueno en matemáticas, pues, ahora hay otros padres que tendrán que aceptar que su hijo no es bueno corriendo, ni saltando, ni tirando. Y es curioso porque esto cuesta mucho más que a la inversa, cuesta mucho más entender esto que el que no se juega en matemáticas. Entonces, se han dado las condiciones de los tres equipos en que son grandes, son fuertes, son rápidos, han entrado mucho. El KDTV lo he visto jugar y es un gustazo. O sea, físicamente, falta centímetros, pero esto ya es lo que hay. Bueno, entonces ahí viene esa otra manera de jugar, Podríamos a presionar más, ponemos más abiertos, buscaremos otros recursos, lo que sea. ¿Podremos optar en un campeonato de Cataluña? Pues será complicado porque hay equipos que tienen todos esos elementos más un físico, pero si ya estamos arriba, nos va a permitir crear los mejores juegos posibles para nuestro nivel. El año pasado cuando estábamos pensando, hostias, qué pasaba con el equipo, iremos a preferente, tal y cual, me dio por ver una final de infantil preferente. Dices, ni de broma, o sea, ni de broma, hay unas bestias pardas y de hecho al final se ve, lo dices tú, del 2000 hasta ahora, infantil, cadete, y juveniles, campeones, Juventud y Barcelona. Sí, sí, sí. Porque ves unos morlagos que dices, tú no eres normal, colega. O sea, no compites, te lo pasas bien, llegas al final, te lo encuentras mejores, muy bien, pero no vas a ganar en tu vida, a no ser que suena la flauta. Y creo que eso también decías del trabajo del director técnico, a mí me preocupa y hemos intentado evitarlo y aún así te queda siempre algún equipo cuando ves partidos 100 a 15. Me gustaría saber en qué está pensando el director técnico de ese club, el que ha perdido 15. Si has perdido uno, no vas a perder uno, vas a perder 10. Entonces, ¿qué te puede pasar con el equipo? Sí. ¿Qué te pasa con cuatro del mismo club? No. Entonces, ahí es ajustar, ver el nivel real del equipo y decir, mira, esto corresponde a esta categoría. Lo que pasa es que todos somos muy ambiciosos, todos queremos estar. Hay coordinados y directores técnicos que se creen que son muy buenos y al final... No es un tema de buenos, es un tema también de vanidad, de ambición, de realismo, ¿no? Es decir... Pero yo puedo aceptar que me pongas en preferente si voy a aprender algo, pero si aprende algo te ganan de 90. Nosotros lo hicimos con una generación, la del 2005, no perdían de 90. Sabíamos que era un equipo que iba a ser último y preferente B, los sabían los jugadores, el entrenador, las familias. Y yo creo que fue una temporada que transformó al equipo de manera positiva. ¿Por qué? Porque salían a luchar siempre. Luego perdían de 30, de 40. El día que venía Balsa te metían de 50. ¿Pero qué? Aprendieron unos hábitos, una manera de trabajo, un ritmo de juego, unos conceptos. Físicamente estaban bien para poder competir a pesar de esas diferencias. No era una diferencia decir, mira, es que ya hemos 5 minutos, ya me están ganando 25 a lo largo del partido. Entonces, evidentemente, hay otras situaciones en que dices, no, es que vas a salir y es que a los 5 minutos estamos pidiendo todos que salga el partido. No hace falta. No hace falta hacernos daño, ¿no? Vamos a ponernos al nivel que nos toque y ya está. Con el tema del COVID, yo tengo que agradecer al César el esfuerzo que hizo para seguir entrenando. A los entrenadores. Sí, sí, a todo el mundo. A los entrenadores. Otros nos volvimos locos en casa, cuadrando horas, recontestándome, WhatsApp, buscando, pero para mí, y se lo dije en la primera reunión que tuvimos presencial, o sea, el valor que tuvieron todos nuestros entrenadores de ir a entrenar, dedicarles horas, incluso equipos que yo creo entrenaron más en la época de COVID que en la temporada normal, comparado con el club que quisiésemos con él. O sea, veías todos nuestros equipos salieron a entrenar, los que no dan planes físicos, creo que uno de nuestros valores como club es nuestro grupo de entrenadores. Está clarísimo. Y en tema de la pandemia quiero preguntarte por dos cosas que si quieres decir paso palabra, paso palabra. Una es ¿hasta qué punto el ayuntamiento apoya el deporte? Porque me estoy, yo le digo yo, estoy hasta los putos huevos de este ayuntamiento. ¿Apoya el ayuntamiento el deporte? Y dos, ¿ha afectado a que mucha gente dejara el deporte? Te contesto primero la segunda. Vale. Yo creo que sí que ha habido algunas situaciones, pero realmente han sido puntuales de que la pandemia les ha mostrado pues que a lo mejor no era una formada parte de su vida. El deporte entendió pues como en este caso era otra manera, otro deporte, pero hemos tenido casos de estos pocos, te diría que cuatro o cinco. Con lo cual, a nivel de generaciones, bueno, evidentemente se dan otros hábitos, otras maneras de hacer, entonces costará a lo mejor un poquito remontar. Pero también nos hemos encontrado que en cuanto ha acabado la pandemia, septiembre, todo el mundo estaba con muchas ganas, y todo. Entonces, de la otra parte, el ayuntamiento, yo creo que es un tipo, es una política social, no es un tema del deporte en general. Me explico. O sea, está muy bien que quieran fomentar que el deporte sea algo que pueda hacer todo el mundo y que pongan condiciones para que todo el mundo lo pueda hacer. Vale. pero si yo quiero que mi hijo sea campeón del mundo, ¿me vas a poner los medios? O solamente vas a poner los medios para que todos, hasta los que a veces no tienen tantos medios o tantas condiciones físicas, puedan hacer. Entonces, yo creo que el ayuntamiento se olvida de que hay que atender a todos. a fomentar el deporte. Evidentemente, los clubes medianos o grandes vivimos de ese fomento del deporte en colegios, en clubes mucho más pequeños. Es muy importante ese trabajo, pero también necesitamos medios para poder atender al resto. Si no me equivoco, tú eres profesor. Sí. Los niños compiten. Siempre. Siempre. Entonces, obviar esta realidad es ser tonto. Yo competiría para ser el mejor de España o de Cataluña o de Barcelona o de mi barrio o de mi calle. O de la calle. Pero competiré para ser mejor en lo que me interese. Creo que negar esta realidad de la competencia, la estructura jerárquica de las relaciones sociales que se llama Macho Alfa es desabro. Pero fíjate que estamos en un momento en que si tú hablas o pones yo soy muy competitivo parece que es algo negativo. Lo siento, yo contra eso voy a seguir luchando. O sea, yo soy competitivo hasta el parchís. Pero no yo. Creo que nuestra sociedad al final por mucho que nos quieran vender otras filosofías sociales es la competición. Sí, sí. Somos competitivos y una estructura jerárquica basada en la humanidad en la que está por encima y lo ves en las relaciones sociales. Y si además no lo fomentamos vamos a la competición te va a dar un sentido crítico te va a dar un sentido del esfuerzo del trabajo de la disciplina te va a dar toda una serie de valores que van implícitos en esa competición. Porque es que está mal visto el competir. Voy a trabajar voy a esforzarme porque es el premio aparentemente es el premio solo de los mejores. Es el premio de los que solo reciben la medalla. Mira, hubo una situación que fue muy criticada antes de verano no recuerdo la competición en que el equipo que quedó subcampeón no quiso ponerse la medalla. Entonces, todo el mundo lo veía como son los perdedores no lo sé yo los entendía me pareció un gesto muy feo de mala educación deportiva que es diferente es que ha perdido entonces mi primera reacción es ponérmela sí entonces creo que se nos olvidan el resto de valores implícitos a la competición sin darnos cuenta que muchas veces el querer igualar y atender a todos y venga pues aquel que no tiene tantas condiciones nos va a llevar a un desánimo a una falta de compromiso hoy vengo pero mañana no vengo entonces eso es muy difícil y al final generas también una actitud personal en muchas otras actividades de tu vida bueno es que ya si o sea muy fan de la meritocracia y como decía la Ripper uno de mis ídulos el trabajo correlaciona con la suerte cuanto más trabajo más suerte tengo entonces pues mira la filosofía nuestra que me preguntabas antes es un poco esta y los equipos que me hemos nombrado de preferente yo recuerdo la reunión con el Junior y KTA cuando son pequeñitos cuando son minis decirles familias de lunes a viernes trabajamos mucho y cuando ficho un jugador nuevo para uno de estos equipos de un nivel que decimos de preferente es que la familia entienda que va a tener unos medios de trabajo que no le van a dar ningún otro sitio si no es un equipo con puntero en forma de las tecnificaciones de una hora antes de preparación física dos días a la semana de que a la mínima estamos poniendo rotación eso es un cúmulo de horas que luego tienen que ir relacionadas con el trabajo en el colegio entonces la familia que no está dispuesta está claro que no es el modelo que podemos tener hay categorías para todo el mundo tienes preferente Intel A B C D KUNSEI no pasa nada ¿no? recuerdas que ser el campeón de Mickey Mouse bueno puede estar muy bien hay gente que va hay gente que no y todo esto sin olvidarnos que somos un club de barrio esto es un drama existencial complicado no entonces somos un club de barrio con lo cual queremos que el porcentaje más alto posible de jugadores y de familias sean del entorno del barrio no vamos a o no intentamos fichar un jugador que sea de la otra punta de Barcelona que sea de la zona de Maresma oye y se nos ofrecen a veces que mira que cojo el tren club media hora en este caso como padre voy pensando mira no es media hora son 45 minutos de venir 45 de irte más una hora de físico más dos horas de entreno esto te va a llevar cinco horas y no somos ninguno de esos clubes punteros con lo cual no interesas eres buenísimo pero no interesas los medios que ponemos si está muy claro que dedicamos horas hemos habilitado de las maneras posibles un gimnasio con una serie de aparatos de accesorios horas de pista por suerte tenemos suficientes y más al tener la disponibilidad de los dos pabellones entonces bueno no dejamos de tener nuestro perfil de club de barrio pero sí que queremos tener las mejores condiciones posibles ya no solamente para los jugadores del barrio vamos a venir un poquito más pero que tengamos claros cuáles son nuestros límites diría geográficos ¿y cómo consigues inculcar el espíritu de competir de tirarte al suelo? porque claro aquí somos todos muy guapos ahora yo cuando jugaba jugábamos en cemento tirarte al suelo vas a ver tú que risas y nos tirábamos ¿cómo se inculca el espíritu de competir agresividad tensión? ¿cómo se consigue? ¿por qué? y te amplio la pregunta un juego que es bueno es bueno hasta aquí tiene talento tiene talento pero defenderse es ganas ¿cómo inculcas las ganas? el hambre entrenando entrenando si concretas más te lo agradecerás entrenando yo creo que es una de las luchas la metodología del entrenamiento que forma parte de ese director técnico y es algo que yo creo me han oído todos los entrenadores del SES constantemente o sea no pueden haber filas no puede haber jugadores parados el entrenamiento tiene que ser dinámico activo ¿por qué? porque tú al final estás entrenando un detalle pero es que el jugador no puede estar parado puede estar haciendo mil cosas hasta que te llegue tiene ese detalle dos tienes que entrenar como juegas desde que eres pequeño ahí estamos entonces juegas como entrenas entonces si tú sabes que en el partido vas a ir a una pista descubierta de cemento de arrachola y te vas a tirar como en el día del entrenamiento en un pabellón a 30 grados no hagas ejercicios para que se tiren no se van a tirar se va a tirar el que lo lleva propio por corazón por gana este se va a tirar siempre pero luego tenemos entonces hay que entrenarlo entonces bueno ahí viene esa parte de escucharles de ver los entrenamientos de decir oye hoy hemos estado muy señoritos hoy casi no hemos sudado hoy no se me han cansado oye y son muy pesados para el tema de la metodología del entrenamiento son muy pesados yo jugaba en domenicas al lado de bosco yo he ido a jugar a bosco más de una vez te tirabas volvías con una rodilla a gusto y a la vez gente y dices estás jugando un parque no está mojada la pista no es un tema tanto de la pista sino de la reacción si tú has entrenado esa reacción en que es un balón dividido y tu cerebro piensa tiene que ser mío te importa poco el suelo porque tú tienes claro que ese balón es tuyo pero no es la pista es lo que tú has generado durante los entrenamientos de la necesidad que tienes de ese balón si tú no has entrenado ni en el parque se tirarán una de las razones por las cuales yo quiero que mis hijos juegan en deporte en deporte de básquet es el entorno el grupo de amigos ¿cómo mantienes el concepto de grupo de identidad grupal siendo un grupo que corta? bueno porque el prototipo que nosotros querríamos es que empezasen prácticamente ya desde pre-ministes que tengamos la suerte porque no es otro factor que aparezcan seis, siete, ocho diez niños con unas condiciones físicas buenas cuando no pasa eso ya antes de pre-mini-mini es cuando se empiezan a producir cambios porque dices bueno por mucho que entrenemos pues no son altos no son rápidos no son entonces ahí ya tenemos una primera criba pero que sí que cuando estamos sacando la etapa mini digas bueno aquí ya tenemos un grupo que nos va a llegar ha sido una de mis luchas siempre en todos los sitios que estaba el director técnico que haya jugadores de pre-mini que nos llegan al junior que haya jugadores de mini que nos llegan al junior en otras casas que estuve me llamaba la atención ¿por qué? porque es que claro en infantiles y en cadetes podíamos fichar jugadores del Barça y del Juventud entonces ese jugador que has parido que has dedicado muchas horas infantil que es un jugador excelente lo cortas porque es que ha salido el número once del Barça y lo fichas ¿y justifica el jugador número once? entonces tú como director técnico te tenías que enfrentar te tenías que enfrentar al entrenador porque claro ese jugador que salía de Barça o Peña era alto guapo bueno educado lo tenía todo entonces tú te tenías que plantear decir mira me parece muy bien pero este jugador que es nuestro de toda la vida y que va a ser nuestro para siempre no lo vamos a por sí pues yo jugaba a Básquez con una época que jugaban cinco y gracias y gestionar del siete del ocho al doce era complicado y tener un jugador que era complicado el vestuario es un problema y un jugador de la casa no va a ser complicado exactamente vale la pena ya me has contestado o sea fichamos gente que parece que es muy buena y es un es como si me dices vamos a fichar a Westbrook para el senior yo no lo fichaba es un cáncer de equipos entonces bueno ahí viene esa lucha también de intentar que el bloque vaya subiendo que se vaya haciendo uno o dos cambios cada temporada con lo cual el grupo se va sintiendo regularizado y luego también la parte otra vez que decíamos antes en un momento dado de que hay que aceptar y no todas las generaciones en el sesión nos van a salir de nivel preferente las podemos cambiar enteras no las tenemos que no bueno pues habrá generaciones intermedias que nos dan un valor real de lo que es el club también decías que aquí tenemos un equipo por año es por filosofía o es porque faltan pistas no yo creo que es por filosofía precisamente cogiendo lo que decíamos antes del ayuntamiento hay otros clubes en el entorno que podríamos montar una línea C del SES prácticamente ¿por qué? porque juegan en unos niveles de promoción del baloncesto donde nosotros derivamos muchos de los jugadores que vemos que no van a tener esta continuidad con lo cual pues teniendo los equipos que tenemos ya ocupamos todas las pistas ¿y cómo lo hacéis? porque cuando eres pequeño ves a gente que es muy buena sobre todo bajitos que tienen un talento y dices ostras pero al tío alto le cuesta ¿cómo ves que el bajito va a llegar y no va a tener chocando con lleva una edad que chocando un trombón y se quedan? bueno no podemos discutir esto ¿y el alto a base de trabajo puede llegar? al contrario mi obsesión son los altos pero yo veo yo veo tío tengo un amigo que tiene un hijo que es alto no lo siguiente y tiene 10 años a ver tráilo no no está en el orto no va a venir ya sé quién es vale pues sabes quién es claro pero a este tío le ha de costar y está trabajando tenemos que trabajar con esos pero este chico es obviamente tan alto que se ve pero ostras un tío que dices a lo mejor mide ¿cómo distinguís el pequeñito que va a llegar nos va a estancar ¿cómo se hace? yo te lo planteo de manera diferente primero nuestra obsesión es los altos entonces los altos evidentemente tienen que tener un mínimo de esas condiciones que decíamos psicomotrices antes de los 12 años tiene que ser más rápido no el más coordinado no pero que le veamos pues que va entendiendo el juego que tiene sus manitas que tiene en el caso del pequeño sería que al contrario nos encontramos con muchos pequeños que son muy importantes en categorías inferiores y según van creciendo no llegamos no llegamos no llegamos no hemos llegado y es una pena porque son jugadores excelentes y que además luego viene la otra parte tanto del entorno familiar como del propio club y este no va a llegar al senior este no lo vas a poner al senior perdón mide 1,65 es que esto se juega a 3,05 y te lo digo yo que mide 1,70 no, si no aquí hay una obsesión del senior vamos a hablar yo creo que al senior del senior le falta altura al senior A al EVA le falta altura yo creo que sí tienen 2,4 que es un bueno es igual aquí hay un director técnico no hay que decidir a lo que es para mí me falta altura el senior A lo gestiona bueno quien sea me da igual yo vi el partido de Martínez que aquí que fue un espectáculo y para mí me faltaba entre muchas cosas altura pero bueno Martínez tampoco es un equipo muy alto tenía un 2 ¿qué hacían? un jugador luego el resto estaban en 1,96 bueno a veces no es tan importante la altura como lo que pareces en pista bueno también puede ser hay gente que hay gente que llena espacio ¿qué te iba a decir? vale ah mira un tema interesante mis hijos van al colegio igual que los tuyos y tú eres profesor yo no los profesores entienden que esto es formación porque a mí me tocan mucho las narices la sobrecarga de trabajo extra que tienen mis hijos no sé si es en todos los colegios en el mío sí vale es lo que hay pero los maestros entienden que aquí hay maestros de otro tipo pero son maestros porque obviamente un entrenador de formación es un maestro se va entendiendo se va entendiendo lo que pasa que yo empezaba diciéndote los entrenadores ven solamente lo suyo los profesores solo vemos lo nuestro que es nuestra asignatura nuestro examen nuestra planificación entonces sí que es verdad que compatibilizar todo es complicado porque el profesor no está pensando que ese chico va a tener tres horas de entrenamiento esa tarde que es lo que le toca hacer por edad porque es un momento de formarse de recibir otros compañeros otras instrucciones otro todo entonces tenemos un sistema educativo y un sistema deportivo que en ningún momento se han coordinado por muchas propuestas que no un sistema universitario no se problema no es la universidad cuando me dicen no es que vamos a montar una liga universitaria siempre pienso si es que el problema no es la universidad pero no está ahí aparte no va a funcionar que los colegios acabamos a las 5 las 6 está ahí esas tres colores si lo queremos hacer medio o bien vamos a estar dos horas dos horas y media el niño llega cansado cena y se va a dormir sí sí ese problema que tengo yo cuando el aprovechamiento de las horas de clase de 3 a 4 y media es muy inferior al de las mañanas si yo estoy cada vez más fan de hacer mira hacemos de 9 a 2 de 8 a 2 eso de 8 a 2 a partir de segundo esos o mayorcitos de la cascada se puede hacer llegas comes y tienes media tarde para poder hacer todo pero bueno esto es una pareja que igual que mi amor hacía la colado te quiero te quiero echar del cargo no es que no puedo con ella de verdad o sea cada vez es que te lo expliqué lo voy a decir en directo es que vi quejando de que en mi barrio no hay canastas y me contestaron es que no hay espacio y dice a ver tío o sea vivo en el Carmelo o sea entre mi casa y el Vallebrón hay espacio pero bueno son así que lo vamos a hacer hay que creerlos vale el tema del scouting ya me lo has dicho ¿por qué el sese? ¿por qué el sese? ¿por qué estoy en el sese? no, no ¿por qué estás en el sese? no lo sé es una si estamos por aquí ¿por qué el sese? ¿por qué estás en el sese? ¿por qué estás en San Josep? que es un entorno como baladona yo empiezo cuando empiezo muy joven con 16, 17 años empiezo en el colegio de su profesor llevando equipos y con 19, 20 años ahí la plaza bueno el entrenador que lleva el Copa femenino lo echan a los 4 o 5 partidos y yo venía a ver muchos partidos muchos entrenos y me ofrecen el poder llevar el Copa Cataluña femenino de hecho no tenía ni la titulación y la temporada muy bien el siguiente año llevo el Copa Cataluña masculino la temporada no va tan bien y me echan y en ese momento es cuando me voy para San Josep que estoy 15 años joder pero para mí el sese es el club de mi barrio de mi sitio el que he aprendido una manera de yo me acuerdo de los entrenos de tornero por ejemplo y era el entrenador que era aquí el Copa yo con Jordi Serra que ahora lleva el Copa femenina casi nos hemos creado juntos a nivel de baloncesto porque uno del otro mirábamos entonces para mí es mi sitio se contó también pues que en ese momento mis hijos por cercanía nivel que ponemos empezaron a jugar aquí y bueno vimos la oportunidad de darle una forma al club y para los niños ¿por qué no ir al sese? ¿qué es lo que ofrece? ¿por qué no el Martinén? ¿el Horta? ¿el Lima? ¿el BNB? ¿el Barna? ¿por qué el sese? ¿para los niños? para los niños porque nosotros vamos a poner esos medios que antes me he referido de unas pistas en muy buenas condiciones unos entrenadores que se dedican al 100% como si fuesen auténticos profesionales porque en el de competición es muy concreto de lo que queremos hacer porque hay un modelo único no hay una diversidad de 4 o 5 equipos en la misma categoría entonces bueno porque el sese es único en Barcelona yo soy el barrio de arriba también te lo digo pero bueno el sese es histórico yo jugué contra el sese de joven en la iglesia o sea es un equipo histórico bueno tú lo has dicho es un histórico es igual que el Horta es un histórico el Lima ha llegado hace poco el Martinén también es relativamente nuevecillo pero bueno es un histórico yo tengo mellizos niño y niña lo cual me da la perspectiva curiosa del básquet ¿qué diferencias hay entre el femenino y el masculino para ti? ninguna vale hace dos minutos te he dicho yo he entrenado muchísimos años femenino copa femenino yo creo que el entrenador es entrenador ¿y por qué las niñas no juegan al básquet? no digo en el sese cuesta o sea el Lima porque es el Lima y llama mucho y atrae pero ostras el Horta está sin chicas hay equipos sin chicas ¿por qué les cuesta tanto venir a jugar? te diría porque las familias y especialmente los padres somos machistas y te explico lo que nos ha pasado en los dos últimos años lo que nos ha pasado en los dos últimos años Sculeta mientras las niñas tienen cinco o seis años ay que bien la niña juega básquet oye que vamos a montar el equipo igual que hacemos todos los años ya tenemos diez niñas vamos a empezar la temporada se van de la reunión quince de mayo todos los padres oh que bien a las tres semanas se nos han desapuntado seis o siete niñas muchas veces condicionados por el mismo padre es que claro es que he pensado que a lo mejor va a probar la rítmica va a probar la danza va a probar el patinaje y no y también si no me has dejado me has dejado parado entonces yo y esto ya digo es que los últimos dos años el equipo montado de femenino salimos de la reunión con todo el grupo de padres teléfonos grupo y ya licencias todo y de pronto te aparecen cuatro o cinco y tienes que acabar desmontando el equipo porque claro ya no te salen otra vez yo tenía una tercera muy pasajera pero afectaba a niños y niñas que los padres pasan de aplicar el fin de semana no no cada vez menos cada vez hay más sacrificio sí la familia que tiene me alegra que me digas que el que tiene claro que sus hijos van a hacer deporte sabe que el fin de semana es una parte yo porque he jugado a básquet y es algo que hay pero si no has jugado a básquet y dicen olvídate en el paso de sculeta equipo cuando tú explicas que aquí hay partido todos los fines de semana ahí retiran muchos la ficha bueno es una opción pero nos llama la atención la otra diciendo no es que se van con todo y venimos tiempo avisándolo y entonces entra no va a probar la danza la rítmica también es verdad que a lo mejor no es tanto un tema familiar sino que las amigas de la clase no tenemos tantas fichas de niñas jugando como nos gustaría no si es porque van sus amigas lo tengo que decir o sea las chicas para mí son más grupales si montas un equipo de chicas tiende a estar más unido que los chicos pero yo creo que el deporte de baloncesto es un deporte fantástico de hecho hay más fichas federativas de chicas que de chicos creo me estoy tirando la moto pero bueno ellos sabrán ellos lo pierden el deporte el básquet femenino técnicamente para mí le da sopa con ondas al masculino bueno es el mismo deporte tienes que entrenarlo exactamente igual si, si, si pero como un chico dices mira lo que no se hace por técnica me pego un bote y me colgo del aro si una chica no puede o tienes el fundamento o no lo haces y vamos ya al último capítulo que es los entrenadores es un trabajo que no está pagado por lo que vale es mucha voluntad que ganas de hacer pero ¿dónde están los buenos entrenadores? faltan ahí se forman los formamos es un talento que nace es trabajar es experiencia ¿cómo conseguimos entrenadores buenos? porque un entrenador bueno si tú coges un equipo de pequeñito y tienen todos entrenadores buenos al final ¿quién es que no? o sea, es un buen equipo ¿dónde están los entrenadores buenos? ¿qué es un entrenador bueno? que te hace un equipo mejor que te mejora el equipo sí, claro para poder mejorar el equipo para mí hay un elemento que es importantísimo en todos los entrenadores y es que sepan escuchar y sepan ver y sepan ver porque las horas de dedicación de cualquier entrenador ya no solamente de cualquier club en la mayoría de casos es de una dedicación exclusiva o sea, los fines de semana son 36 horas y duermen 12 porque están obligados casi casi a ver partidos a ver entrenos a irse a contactar a todo ya pero de todo eso que reciben para mí lo que me está chocando en las últimas generaciones es que no todos escuchan oyen pero no escuchan y no todos ven porque ya vienen con ideas preconcebidas estamos en un momento que es puramente audiovisual y te pongo un ejemplo rápido hay una serie de gurús del baloncesto que nos cuelgan diariamente imágenes de sus entrenamientos en Instagram y enseñan muy mal la técnica individual con muy malos detalles malas posiciones de pies malas finalizaciones de dedos entonces, ¿qué pasa? a mí me preocupa que los jóvenes están viendo eso entonces, tú te acercas mira, no esta cadena aquí las puntas de los pies la finalización de los dedos no, no son estos tres dedos son estos tres dedos y tal no, pero es que el coach X he visto un video tal y dices no no el sistema americano es otro sus condiciones físicas son otras esto no vale para nosotros tenemos que entrenarlo de otra manera entonces, no quieren ver no quieren escuchar ¿sí? entonces, esa parte es preocupante porque es una pena que estén dedicando tantas horas y tanto esfuerzo y luego no se dejen aconsejar muchas veces bueno, pues por gente que lleva mucho tiempo pues no me refiero a mí muchas otras maneras entonces, te pongo otro ejemplo más táctico como vuelve a haber un mano a mano en un partido me va a coger un ataque al corazón o sea, no me puedo creer que todos los equipos de Cataluña tengan jugadores preparados para hacer un mano a mano se ha puesto de moda se ha puesto de moda de una forma flipante sí, sí, sí se ha puesto de moda pero claro es que vas a ver equipos de primer nivel ACB y todo el mundo hace mano a mano entonces, o sea que haya un equipo no sé en Madrid ¿vale? que mejor colectivamente es de los que mejor juega ¿sí? y que tengan una situación de mano a mano porque Jules saca ventaja hostia, qué bonito lo ha hecho qué fácil lo ha hecho esto a mi cadete ya lo tenemos entonces espero que los entregáis tenemos que tener un criterio yo tengo que ver mis jugadores qué características tienen y dónde voy a sacar provecho oye, hermano a mano no voy a sacar provecho nunca que lo haga el Tao si quiere o más coña no sé cómo se llama ¿vale? te leí pero yo tengo que hacer otra cosa entonces somos los entregadores somos muy de modas y yo particularmente siempre era muy antimoda todo el mundo juega a blog directo pues yo no yo bloqueo por el fondo ¿el small ball qué tal? si tienes jugadores para hacerlo vamos joder, nos ha jodido a mí me das tres tíos que te meten un 40% de triple o el small ball ¿cuántos tienes? un 40% de triple no, no yo veo partidos en categorías de formación que se juegan es muy divertido también es verdad que ese tipo de juego también puede ayudar a ser formativo pero tienes que explicar qué situaciones hay una parte que es la táctica individual hay tiros que te has de tirar entra en un 90 hay tiros que no te has de tirar y se tiran unos tiros y dices que esto va con lo que decías ¿qué daño ha hecho YouTube y los resumos de la NBA? mucho claro tú ves un resumen y es que son todos tan buenos se meten y ponen unas caras y unos gestos entonces claro tú ves partidos que jugadas que vamos 20 arriba y se gira el niño haciendo allí todas las muecas posibles pues no es necesario bueno yo lo siento yo lo siento a banquillo directamente hay una parte de diversión que ahora mismo también hay que permitir supongo que también habrá otros niños que en casa no es tanto un tema yo creo de entrenador sino en casa de decir mira pues no hace falta el día que metas una y que nos lleva a ganar el partido de un punto vamos como si te cuelgas del techo cuando vas ganando de 30 no hace falta como vivimos al contrario ¿es cierto o es que no tengo ni puta idea de básquet? que los jugadores se ponen en la esquina del triple pasa para pasa para que soy muy bueno que jugamos sin balón no sabemos jugar sin balón no sabemos jugar sin balón es otra de las luchas que tenemos constantemente es un poco lo que te decía la metodología del entrenamiento no todos los jugadores que tenemos son buenos con lo cual a los que no son buenos en el tiro en el uno contra uno les tenemos que dar recursos que mejor recurso que cuando entre el bueno tú acompañarlo por el fondo cuando el bueno tenga la ese que la sabe pasar tú corta el lado contrario o sea dos puntos dos puntos dos puntos estás haciendo feliz al jugador no suma el punto estás generando otra forma de recursos entonces bueno es la lectura que te digo del entrenador ¿por qué no se hace? porque claro es que venimos de una época ahora se utilizan se están empezando a utilizar un poquito menos las esquinas cosa que creo que es un pecado porque son fundamentales para hacer grande el campo porque estamos jugando con bichos de dos metros pero porque es que lo focalizamos todo en el centro por un mano a mano o por un bloque directo central el Spanish entonces las esquinas son importantes sí pero ahora ya a lo mejor no tanto hace dos años y tan ¿sabes? y la estadística el big data el data analysis todas estas cosas como lo voy a decir es en plan está bien te pongo una cosa yo estoy de psicología y tenemos test que están bien pero al final ayudamos a mantener este podcast colaborando en patreon.com barra anorta o coffee.com barra anorta del psicólogo es lo más importante esto pasa con los entrenadores o la estadística os ha comido que eso decía Popovich ya no yo creo que la estadística es una herramienta más pero no puede ser la única herramienta ni la primera ni la más importante es una más para mí lo más importante como entrenador es la interpretación de lo que he visto entonces seguramente si tú has hecho una interpretación correcta no necesitas ni la estadística o corroborar a lo que tú has dicho este tío me ha cogido ocho robotes hostia mira me he equivocado cogido siete entonces sí que a veces te da unos datos un mal porcentaje de tiro en un momento de partido tienes que analizar qué ha pasado ahí si es que nos has dado las situaciones tácticas si es que la defensa de ellos ha sido mejor ha habido un egoísmo qué ha pasado para qué en ese momento de partido bueno para detalles es importante a mí me preocupa también de la estadística y es algo de velocidad a lo que vamos porque creo que en dos años vista prácticamente van a estar colgadas todas las actas de todas las categorías incluyendo pre mini con lo cual es muy posible que haya estadísticas en todas las categorías porque lo vamos a hacer con la tablet me preocupa mucho la lectura que hacen muchísimos padres desde el sofá de su casa del partido que ha jugado el amigo de su hijo es más el partido que ha jugado su hijo cojo la estadística fíjate este ha jugado 12 minutos ha metido dos puntos uno de cuatro tal 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 a jugar el chaval ha hecho un partido atrás en defensa brutal hasta en todos los apoyos ha hecho cuatro cortes con ¿sabes? eso uno dos a una reclama casi casi popular estamos profesionalizando por lo que nos piden que cuestan los cursos de entrenador por lo que cuestan las fichas los médicos las pistas todos los entornos del baloncesto el arbitraje ha mejorado mucho en los dos últimos años en general etapas de formación tenemos que tener un poquito de paciencia pero hay un detalle las estadísticas no o sea por favor las estadísticas tienen que tener un rigor o que no sean publicadas porque al final y lo hemos vivido muchos las estadísticas pueden provocar conflictos conflictos en un alto nivel dentro del equipo porque no se saben interpretar a nivel de padres a nivel del propio jugador las estadísticas que yo puedo ver es que se ponen minutos y puntos entonces hostia me faltan datos porque a lo mejor no se tiene un punto pero te has cogido 14 rebotes has dado 10 resistencias o a tu par lo has secado bueno pero si esas estadísticas hechas completas ya estamos hablando de ligas LEV ligas preferentes que son algo más completas no le damos un rigor en cuanto que estén bien hechas se acoge un rebote se apunta rebote coge una resistencia se coge resistencia se ha hecho 3 tiros y se han fallado los 3 se ha hecho un 0 de 3 ¿por qué las ponemos? es mejor no ponerlas es que aparte hay que saberlas leer sí, sí, sí y luego viene la parte que te decía el padre que está en el sofá de casa y las tiene que saber leer y ahí con 6 me encontraba con padres no, no ya mi hijo si mete puntos le pago le pago un euro por punto esto lo he visto que me estás contando te estás cargando al niño y al equipo sí, sí, sí entonces pero bueno entonces en todos estos entornos estamos espero que esto que si se quiere hacer hay que hacerlo bien y si no es algo que no es necesario es que no es necesario o sea no, no a mí me gusta verlo claro yo quiero pensar que sé de lo que hablo más o menos pero entiendo que hay gente que no dice no has metido ningún punto y dices ha hecho un partidazo yo creo que las estadísticas son un poco como una parte de la economía que es muy interpretable según te ayudaba a favor o en contra o como las quieras ver tú yo me aburría y hacía el más menos cuando juegan en mini o sea imagínate el aburrido que estoy poca feir no tengo y ya para acabar que tengo aquí te llevo 53 minutos pegándote la paliza ¿cuántos entrenadores en pista? yo soy fan de tener 3 ¿es posible? ¿por equipo? sí, sí depende del nivel del equipo hacia el nivel general porque es imposible corregir a 12 tíos a la vez lo perfecto en entreno serían si es posible 3 3 más un delegado sería un staff sería el barfala tú me decías creo que menos el infantil a masculino la mayoría de equipos del sese y es uno de los valores que creo que debemos intentar trabajar tienen estos staffs de 3, 4 hasta 5 primer, segundo tercer entrenador es una lucha ¿qué pasa que en estas categorías no siempre llegas a poderlo tener? porque dependes de la disponibilidad de muchas personas que lo hacen de manera altruista si te hablas de pagar el precio ahora de la gente no saldría no saldría bueno, no te voy a seguir más aquí muchas gracias Víctor ha sido un placer cuando quieras podemos hablar de avances o podemos hablar no, 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 no sé me puedo enrollar o sea, pero tienes que entrar en la junta estamos aquí bueno, pues muchas gracias no, 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 no don't you touch that no, no don't you pull that plug no, hey hey nurse nurse no, 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 no no, no, no alright, I'm done